Bien, la única parte del programa Vamos a ver si podemos hablar de este informe Que nos preparó nuestro grupo de estudios patafísicos En el tiempo que nos queda Que se llama juicio de existencia conjetural O prejuicio de existencia Que suena difícil, pero vamos a ver qué no es Es de una lógica bastante, digamos, meridiana Que queda bien decir Sí, meridiano, queda lindo Ya no lo entendí, mire Yo lo leí dos veces, pero la segunda no lo entendí Bueno, ahora se la voy a leer por tercero Sí, sí Una cuestión que ha captado la atención Y que además ha convocado los afanes de los hombres A través de la historia Es aquella concerniente a qué es lo que ocurre cuando dormimos ¿Qué sucede en ese estado misterioso Cuando la conciencia se relaja? Hay respuestas de diferente índole Y para diferentes interrogantes precisos Precisos respecto del dormir Tenía que haber dormido más para pronunciar mejor Sí, precisos es difícil Bueno, psicoanalistas, neurólogos, quinieleros, poetas, filósofos Y aún panelistas de programas de televisión Han dicho mucho al respecto Respecto del dormir, ¿no? Bueno, el grupo de estudios patafísicos de la musa equivocada Atento a todo ello No ha querido aportar más confusión a la confusión Y por el contrario Ha sospechado que mucho podría aclararse Sobre qué sucede cuando se duerme Si se parte de una pregunta en el sentido inverso Que es la siguiente ¿Qué no puede pasar cuando se duerme? ¿Qué cosa no nos puede pasar cuando se duerme? Y la respuesta radical a esto Es que el durmiente no podrá acreditar nunca La no interrupción de su existencia Mientras lleva a cabo el acto de dormir ¿Por qué? Vamos a ver Para el grupo de estudios patafísicos de este programa Es imposible sostener la idea de Esto que le mencionaba antes Yo existo cuando duermo Puede mencionarse, decirse esta frase Yo existo cuando duermo Y llamó a esta afirmación implícita de todo sujeto Juicio de existencia conjetural O prejuicio de existencia Este juicio de existencia conjetural Lo coloca en el universo De lo que dio en llamar Teorema metafísico De lo que alguna vez hemos hablado aquí también ¿Qué es un teorema metafísico? Es una proposición que afirma una verdad demostrable En un plano formal Es decir, una verdad demostrable lógicamente Pero que no puede experimentarse en el mundo sensible No lo podemos comprobar empíricamente No se nota, digamos Claro La explicación analítica del suceso Es la siguiente En la frase Yo existo cuando duermo Frase que podría sostenerse desde lo conjetural cualquier persona Digamos, todos podríamos decir Yo existo cuando duermo Bueno Se conjugan dos hipótesis Estas dos hipótesis La primera es el yo existo La existencia en sí La existencia en sí misma Y la segunda el duermo Para la hipótesis uno El yo existo Aceptando el cojito cartesiano Que da existencia al sujeto Solo a partir de la antecedencia del predicado En su famoso acerto Pienso, luego existo ¿Qué decía René Descartes? Que la existencia podía comprobarse A partir del efecto producido del pensamiento Ese pensamiento No está en un lugar En un no lugar Corresponde A la existencia de uno Bueno Entonces Eso podría Este Aceptarse Este Este juicio de existencia A partir del cojito cartesiano Para la hipótesis dos Duermo Pensemos en decir Pensemos en cada uno decir duermo En presente así Es imposible Esto es Compruebo al despertar Que he dormido Pasado O acepto que aquello que ocurrió Cuando me desperté Fue efectivamente que dormí ¿No? O sea En principio vemos que es De enunciación imposible Duermo Duermo Esta voz Esta conjugación del verbo dormir En la primera persona del indicativo Es también en sí mismo Un teorema metafísico ¿Por qué? Pues Porque en el plano formal Tiene existencia lógica Es decir Se puede conjugar correctamente Pero no puede utilizárselo Como se debe Gramaticalmente jamás Puesto que si duermo No puedo hablar Luego La frase completa Yo existo Cuando duermo Ese circunstancial Cuando duermo Si puede expresarse Pero ¿Cuándo? Cuando no estoy durmiendo Cuando no duermo Pero El punto es ¿Qué puedo decir de mí mismo Que sucede cuando duermo? Pensemos ¿Qué podemos decir cada uno De nosotros mismos Que no sucede cuando duermo? Claro que se puede decir Que se soñó Si no soñó La objeción Desde el punto de vista Del grupo de estudios patafísicos No es A la existencia De lo onírico En tanto tal Ni todo lo que De los sueños Como formaciones Del inconsciente Se ha estudiado Se trata de un interrogante Un impas Respecto de ese Yo existo ¿Cómo yo existo? El yo instituido Yo No puedo decir Mi existencia Cuando duermo Es decir Yo no puedo decir Mi existencia Cuando duermo Ahora La pregunta es ¿Otros pueden decirlo? ¿Alguien que me ve dormir Puede decir que existo? Falta aquí La experiencia sensible Esta es la parte Que Que decíamos Que no puede Comprobarse Mediante experiencia sensible ¿Por qué? Del lado Del durmiente Porque no puede dar Fe de su existencia En el momento Que duerme ¿Verdad? Y del lado De aquel Que desde un exterior Supongamos Me está viendo dormir Puede dar fe De que yo existo Que yo existe ahí Para ser precisos De lo que se puede dar fe Es de la existencia De un tipo Que está durmiendo De un él De un él Algo que duerme ahí Pero no la No de la existencia De un yo En ese durmiente Y esto Por dos razones Porque la existencia De un yo Implica La conciencia De alguien O de aquel Que se asume En ese yo No es un yo Del verbo Nada más Es el yo Como construcción Estaburación psicológica Digamos Psíquica Y ahora Desde el punto De vista Metafísico Porque ese juicio De existencia Es de algo Que mediante La experiencia Sensible No puede comprobarse De que sea Eso que Él supone Yo Vamos a decirlo Con nuestras palabras Y no como en el grupo De estudios Metafísicos Yo mientras duermo No puedo decir Mi existencia Entonces no puedo Comprobar mi existencia Gustavo me ve dormir Y puede decir Que yo existo Sabe que hay alguien Durmiendo No puede comprobar Desde su experiencia Una experiencia Que es mía Y que ni siquiera Yo la estoy teniendo Por eso estamos Otra vez En un teorema Metafísico Podría darse Una respuesta biológica Y comprobarse La existencia De aquel que duerme Por el hecho De estar con vida Pero solo Al despertar Ese tipo Y reconociéndose En su yo Se puede afirmar Que existió Cuando durmió Es decir Lo puedo decir A posteriori Pero Pero no se sabe Con certeza Si lo que está Haciendo es durmiendo Además ¿No? Claro No se sabe Qué ente Es el que está durmiendo Hay un yo Durmiendo ahí Claro Hay un yo Durmiendo ahí Está lindo Para el nombre De una novela Hay un yo Durmiendo ahí Pero en esta forma Gramatical Por ejemplo En el pasado Yo existí Cuando dormí Es una forma posible Claro Pero es el pasado Claro Pero no habilita La posibilidad De el yo existo Cuando duermo Porque eso es imposible No puede decir Lo único Cierto hasta ahora Es que muchas cosas Pueden pasar Mientras dormimos Pero hay una Fundamental que no Y es justamente La de No poder Dar fe de existencia Por otro lado Lo que es Tema de otro estudio ¿Qué clase de existencia Es la de un durmiente? Porque Es para otro tema ¿Qué clase de existencia Lleva un durmiente? Se ha escuchado decir Por ahí Que dormir Es un ensayo De la muerte Eso lo hemos escuchado Todos Es algo Una idea Es de las siestas Es algo que Uno le pide prestado A la muerte Claro Que es Deshabitar la conciencia Excluir al yo De la experiencia Cuestiona los parámetros De existencia En un sentido metafísico ¿No? Esto de alguna manera Explica también Para el grupo De estudios patafísicos Por qué normalmente Lo que se hace Tras dormir Es ir a jugar A la quiniela Fíjese hasta A dónde llega ¿Por qué? El boleto de quiniela Es la materialización De la idea De una existencia Del dormir Ahí tiene un objeto real Es el numerito Pues presume Al tener ese papelito ¿Usted qué hace? Presume Una continuación lógica De ese Que durmió Con este yo Que existo Ese papelito Me une a él Eso es la quiniela O quizás sea Solo un negocio La quiniela También puede ser A lo mejor Es otra posibilidad Pensaba que Uno cuando está Durmiendo Tampoco por ejemplo Puede ser testigo De nada O sea que Hay hasta ciertas Condiciones Legales Lógicas No puede firmar Un documento Cuando dudarme Tampoco O sea que pierde La posibilidad De asociarse A un club O de Cobrar un cheque O de firmar Un cheque ¿Y cuando uno dice Esto no lo haría Ni ebrio Ni dormido Claro O sea ni dormido Ya se da De per se Porque no No está la posibilidad Porque no está quieto Pero testigo No es tampoco ¿Y se puede En ese caso Decir Yo estoy ebrio? Eh sí Uno puede darse cuenta ¿No? Un dígalo Por su experiencia ¿Usted podría decir Alguna vez? Sí Lo que no puede Es afirmarlo Lo puedo decir Incluso hasta puede ser mentira Pero que lo diga No quiere decir Que sea una afirmación No, esta es una afirmación De su parte Que no quiere decir A lo mejor Que sea una verdad Ahí está Sí Se entiende ¿No? Porque Lo debo haber dicho Alguna vez Ajá Pero me contaron Que lo dije Ah bueno Vio O sea tampoco Sirve como testigo Ni pude firmar documentos En esas épocas Casi como dormido Exactamente Es otro estado De inconsciencia La ebriedad De ahí viene el dicho Porque uno No está haciendo uso De su propia conciencia El niebre Ni ebrio ni dormido Dice Es que claro Ni ebrio ni dormido Así Es así que Uno ante la imposibilidad De dormirse Para encarar A cierta señorita Opta Por la ebriedad La ebriedad ¿Cómo cayó acá El tema de cierta señorita? Porque todo converge En el mismo punto En cierta Cierta Es verdad Lleva todo Para el mismo lado A ver ¿Qué rama? Con la conjugación Digo Prácticamente Todo lo que se diga En presente Termina siendo mentira Por lo efímero Que es el presente Cuando uno dice Yo duermo No lo puedo decir Porque Porque en ese momento Debería estar dormido O sea Sí lo puedo decir Pero es mentira Y casi todo lo que uno dice En presente Termina siendo mentira Digo porque El presente Desaparece inmediatamente Va cambiando Y luce Sé que razón Que tiene Pablo Porque Lo que nos Ha enseñado El psicoanálisis Es que En el acto Cuando hay acto No hay sujeto Uno puede estar El sujeto No está en actividad En el momento De estar actuando Así que En un sentido estricto Es así Cuando uno Enuncia Algo en presente No es verdad Lo que pasa Que Tenemos que utilizar El lenguaje Con esta amplitud Para poder Es muy loco Porque también Si uno utiliza El lenguaje Es una afirmación En el acto No hay sujeto Siendo que No hay sujeto Es un predicado Solamente La oración En el acto No, no En el acto Es el sujeto En el acto Digo que También hay una Tenía un programa entero Qué lástima Se hubiera quedado bueno Qué lástima Pero Estuvo cerca Estuvimos ahí No tiene sujeto La oración Pero casi Casi Como no tiene un yo Ni nosotros Ni él Ni nosotros Bueno En el presente Continuo Actual Nos va a tocar El pito encima Ah caramba Ahí viene El pito Es un presente Es la indicación De que hay un presente Que no nos olvidemos Es casi Por ahora un futuro Una especie de nudo En el dedo Que nos hace acordar De que el presente Es un instante Que pasa Entonces por eso La radiofonía argentina Da cada tanto Esa señal De pito Que son como mojones Son mojones De indicación Exactamente De acuerdo Que por aquí Está pasando el presente Ahora viene el presente Mire Ya le toca Por aquí está pasando el presente Otro buen tipo Tenemos dos novelas Ya hay dos novelas Nos damos por satisfecho Dos novelas Ahora cuando venga Boccacchi Se lo contamos Bueno Gracias a todos Todo concluye al fin Dice presente Sí, sí Bueno